Música Grabado, no me dejarán entrando, que no? No Bueno, ahora... No, para que aquí se nos va a escuchar un poco, no? Sí, no se va a escuchar nada Con lo cerca un poco Al fin era lo mismo que sin palo, casi Ah, que está grabando No, todavía no Sí, como que no Está grabando, me estaba cagando a memoria No, grabar es así, mira Pues yo, ¿verdad? Buenas Nos vamos para Asterdán ¿Qué pasa? Nada, ¿verdad? Acabamos de facturar las maletas Y este va nerviosito perdido Yo voy nervioso Porque como es la primera vez que voy a montar en avión Pues voy a grabar mi experiencia Uy, está la policía ahí, la policía Callate, callate Gracias, gracias Bueno, pues eso Ahora vamos a dónde ¿Dónde? A pasar a la barrera esa de A pasar a la barrera esa Que de No, de droga Ahí está No, de Yo como no llevo A la puerta a lo mejor A la puerta a lo mejor Bueno, ahora nos vemos Vamos a pasar el control ¡A la puerta a lo mejor! Más de oxígeno Más de oxígeno Más de oxígeno ¡Suscríbete a nuestro быстро departamento! ¡Tengan su sede! ¡Tengan como rápido posible! ¡Estamos listos para esperar por que los salganse! Bueno, pues aquí estamos montados ya en el avión Gracias por ver el video. 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 Gracias.